¡Ao! 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 Partieron. Lisbeth en la delantera. En el segundo, Lord Peluso. Tercero por fuera, Tirar Blanco. En la curva de los 900, Lisbeth en el primer lugar. Segundo, Tirar Blanco. Tercero por fuera, Tutti Ladri. En el cuarto, Lord Peluso. Quinto por fuera, Fito Paez. Sexto, Red Play. Séptimo, Master Easter. Penúltimo, Payasito Matías. Último, mira bien. Están entrando a tierra derecha. Tirar Blanco por el centro en el primer lugar. Segundo por fuera, Fito Paez. Tercero, Tutti Ladri. Cuarto, Lisbeth. Quinto por los palos, Master Easter. Pasaron los 400. Por fuera, Fito Paez. A cuarta distancia pasa a primer lugar por el centro. Tirar Blanco nuevamente a primer lugar. Master Easter por los palos, pasando al segundo lugar. Tercero, Tutti Ladri. Cuarto por fuera, Fito Paez. 200 metros finales. A corta distancia, Master Easter por los palos. Pasa a primer lugar. Segundo, Tutti Ladri. A cabeza. Tercero, que era por el centro. Tirar Blanco. Tutti Ladri mantiene el primer lugar. Cabeza de ventaja sobre Master Easter. Tirar Blanco al segundo lugar. Nuevamente mantiene cabeza de ventaja a Tutti Ladri. Los dos iguales. Estrecha la llegada entre Tutti Ladri y Tirar Blanco. Tercero, Master Easter. Cuarto, mira bien. Quinto, Fito Paez en el sexto, Red Play. Después viene Molor Peluso, Lispat. La última ubicación. Payasito Matías. Es estrecho del primer lugar. Así es, como señala el relator. Es estrecha la llegada de esta. La novena carrera recuperando terreno adentro. Tira el Blanco, número ocho, con el dividendo de diez pizos. Y afuera, el número nueve, Tutti Ladri, a dividendo de cuatro pizos. Esperamos el orden oficial. Novena carrera. Primero, el ocho tira al Blanco. Segundo, el nueve, Tutti Ladri. Tercero, el cinco, Master Easter. Cuarto, el seis, Fito Paez. Quinto, el tres, Red Play. Ganada por Nariz. El tercero a medio cuerpo. El segundo, Lor Peluso. El cuarto, tres cuartos de cuerpo. El tiempo, un minuto, nueve segundos y cuarenta y nueve centésimas. Lispat en el primer lugar. Segundo, Tira Blanco. Tercero, por fuera, Tutti Ladri. En el cuarto, Lor Peluso. Quinto, por fuera, Fito Paez. Sexto, Red Play. Séptimo, Master Easter. Penúltimo, Payasito Matías. Último, mira bien. Están entrando a tierra derecha. Tira Blanco por el centro. En el primer lugar. Segundo, por fuera, Fito Paez. Tercero, Tutti Ladri. Cuarto, Lispat. Quinto, por los palos, Master Easter. Pasaron los cuatrocientos. Por fuera, Fito Paez. A cuarta distancia pasa al primer lugar. Por el centro, Tira Blanco. Nuevamente al primer lugar. Master Easter por los palos. Pasando al segundo lugar. Tercero, Tutti Ladri. Cuarto, por fuera, Fito Paez. Doscientos metros finales. A cuarta distancia, Master Easter por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, Tutti Ladri. Tira a cabeza. Tercero, que era por el centro. Tira al blanco. Tutti Ladri mantiene el primer lugar. Cabeza de ventaja sobre el Master Easter. Tira al blanco. Al segundo lugar nuevamente. Mantiene cabeza de ventaja a Tutti Ladri. Los dos iguales. Estrecha la llegada entre Tutti Ladri. Tira al blanco. Tercero, Master Easter. Cuarto, mira bien. Quinto, Fito Paez. En el sexto, Red Play. Después viene Molor Peluso. Lift Bad. La última ubicación. Payasito Matías. Es estrecho del primer lugar.